Le hice una broma a mi hermana que le cortaron el cabello Ella pensaría que sería un facial, pero en realidad era todo una broma El barbero le hacía creer que le estaba cortando el cabello Sacó el cabello escondido de otra persona Angie se paró corriendo de la silla pensando que todo era verdad Luego se sentó a llorar No, teníamos que decirle la verdad Yo te dije a ti que era relajante y le cortaste el cabello de verdad, niña, loco Mira cómo está ahora Angie, Angie Es mentira, es una broma, a ti no te cortaron nada Ese cabello era de uno que tenía cortado Mira tú Sígueme haciendo bromas, sígueme haciendo bromas que tú verás que te va a pasar Ya, yo